Hoy tuve la fortuna de estar en las instalaciones de Teletón, acá en Soacha, haciendo todo el recorrido y la verdad fue muy lindo, muy enriquecedor. Tuve la fortuna de entrar sobre todo en un lugar que me llamó mucho la atención, que era recrear el hábitat de las personas como su hogar y ver cómo mejoraban ciertos ejercicios de acuerdo con ese tipo de limitaciones convencionales. Traté, por ejemplo, de colgar un gancho de ropa, de una silla de ruedas, de abotonarme con una sola mano, con un aparato y la verdad fue muy lindo, muy enriquecedor. Claro que he tenido encuentros con personas con discapacidad, los he tenido en familia, cercanos, pero no me hace sentirme diferente o sentirlos diferentes. Creo que es importante que todos aportemos y que todos donemos porque hace parte de un cambio, hace parte de una conciencia colectiva para una mejor sociedad y es fundamental mostrarle al país lo lindo que hace, de ver materializado el esfuerzo colectivo y ayudar a multiplicar el mensaje y compartirle al país que lo que se hace está bien hecho. Gracias. 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 Gracias.